SINALOA Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Y yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño, oh divina mujer Y yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te he dicho la verdad Te juro que nomás a ti te quiero Que nomás a ti te quiero Que soy tuyo nada más Con cariño para los novios Que también me digas la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes de dudar Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres chiquita A quien me quiero de verdad No es tuyo nada más Lo sé el amor que quiero más Un aplauso para los novios, que vivan los novios, claro que sí. Ahí están los mejores deseos en esos aplausos para ustedes. El cariño de su familia, sus amigos y sobre todo de los reyes de Sinaloa.